El pasado 18 de junio fue capturado el exabogado del exfutbolista Marco Pablo Papa, Juan Pablo Gutiérrez Paz, por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado. Dicha denuncia la interpuso su ahora expareja sentimental, Flaminia Villagrán, quien por medio de sus redes sociales publicó un video donde asegura que ella y sus hijos se encuentran bien y recibiendo la ayuda de las instituciones encargadas que llevan el caso. Durante sus declaraciones mencionó que recibió mensajes de personas que se encuentran pendientes del caso, pero también ha recibido mensajes de burla sobre la violencia que sufrió. El abuso existe en todas las formas, si bien el físico es el más llamativo y la violencia, verdad. Todo esto empieza por lo que es el abuso psicológico también y creo que como sociedad nos hemos contaminado mucho de esto, nos hemos vuelto muy tolerantes a esto. Incluso les pongo el ejemplo con los mensajes, así como recibía muchos mensajes de solidaridad, de apoyo, también recibió muchos mensajes de burla, feos. Realmente lo que están haciendo ahí es burlarse de la víctima que no tiene la culpa. También hizo un llamado a ser más empáticos con este tipo de casos, ya que cualquiera puede ser víctima de abusos. Para personas que han pasado por situaciones similares como la mía, estamos hablando con un equipo de trabajo que realmente queremos hacer algo que ayude a las personas que han pasado por situaciones similares. Incluso estando aquí en la clínica les puedo decir que he tenido la mitad de mis pacientes que han venido esta semana, me dicen que se identifican conmigo porque se vinieron a hacer la nariz porque le quebraron la nariz o que se vinieron a rellenar las ojeras porque le pegaron y le dejaron una ojera mala. Entonces esto es algo mucho más común de lo que nosotros creemos y la vergüenza de que lo digan tiene mucho que ver con nosotros, como sociedad, tratamos a estas personas. El hermano de la cantante y doctora Flaminia Villagrán le pidió en redes sociales que no regrese con su agresor, ya que asegura que Juan Pablo ha golpeado a su hermana y a sus hijos en varias ocasiones, incluso la ha enviado al hospital. Además asegura que en una ocasión disparo contra la clínica en la que trabaja.